Y me toque con la banda y me canto en esta canción A la vida sin familia están temprana por el favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo Y me siguen con canciones hasta llegar al panteo